Bueno, amigas y amigos, aquí está por quien lloraban, ya muchos de ustedes preguntándome por Instagram, haciendo comentarios que qué pasaba, que no había vídeos de teléfonos. Estoy muy un poquito ocupados en algunas cosas y por otro lado, yo hace rato no estoy trabajando con ningún patrocinio, así que yo todo lo compro y pues desafortunadamente se habían agotado algunas unidades del OnePlus 9 Pro en Amazon y logré conseguirlo a través de Best Buy y me acaba de llegar hoy. Así que sin más preámbulos, pasemos a hacer nuestro desempaquetado estilo Corgan One Plus 9 Pro 5G. Para que ustedes vean, la caja está sellada, ahí puedes ver lo que es el tape alrededor de la caja nuevecito. Así que vamos a pasar aquí con el desempaquetado, aquí tenemos nuestro cuchillo especial, miren ustedes ahí, bien chévere este cuchillo. Y bueno, pasamos aquí a hacer entonces lo que es el corte, ahí está y ahí está. Ahora sí, aquí en vivo y directo vamos a ver qué es lo que nos viene incluido y como ustedes se pueden dar cuenta, la caja es relativamente grande. En comparación con las cajas de Samsung o las cajas de Apple que ahora vienen extremadamente pequeñas porque no incluyen cargador, eso todavía afortunadamente OnePlus no lo ha hecho y ojalá que no lo haga. Pero aquí va por primera vez, vamos a ver y vamos a ver qué tenemos aquí y ahí está, ahí veo ya el teléfono. Vamos a pasar a removerlo rápidamente y es el color que se llama Morning Mist, que es un color como plateado totalmente. Ok, levantamos entonces esto aquí y como ustedes ven fácil de accesar y vamos a ver qué nos viene incluido aquí adentro. Yo creo, si no me equivoco, que en esta ocasión no incluyeron protector. Pero tenemos todos los papeles obviamente pues de bienvenida y de seguridad. Y posteriormente, si abrimos esto aquí, como ustedes se dan cuenta, no hay absolutamente nada adentro, así que efectivamente no han incluido a lo que es un protector de plástico este año como en los otros años. Lo siguiente que vemos aquí es el típico cable de OnePlus color rojo, se ve increíble. Y por el otro lado, este excelente cargador, si no me equivoco, son 65 watts y por ahí dicen que carga el teléfono de 0 a 100% en cuestión de media hora. Bueno amigas y amigos, el momento cuchi cuchi de este video donde pasamos a remover lo que son los plásticos de este teléfono. Cuántos de ustedes habrán sido irresponsables, no habrán pagado sus cuentas por estar ahorrando dinero para comprarte tu teléfono OnePlus y te acaba de llegar. Y aquí va, removemos lo que es el plástico y vamos a remover de una vez este plástico que viene en la parte trasera, que muestra los números seriales. Primera vista, señoras y señores, a este OnePlus 9 Pro, color plateado, la verdad que el color, las primeras impresiones se ve muy, muy, muy agradable. La pantalla supuestamente es un poco menos curvada que la versión anterior y los módulos de las cámaras también se ven extremadamente agradables. Una de las cosas que observo inmediatamente es que si recoge a lo que son huellas en la parte de atrás, así que definitivamente este teléfono o le pones un protector o vas a tener que tener un pañito contigo para estar constantemente limpiándolo. Porque definitivamente pues recoge bastante huellas en términos de grip, definitivamente se siente resbaloso, pero todos los teléfonos prácticamente se sienten así. Y en la parte trasera vemos lo que es el módulo de las cámaras con el nombre de Hasselblad. Y aparte de eso, pues el logo de OnePlus justo en el medio del teléfono. Vamos a ver qué más vemos a lo que son los lados del equipo. Bueno, típico de OnePlus como ha venido siendo todos estos años, tenemos el botón de slider, donde básicamente pues puedes silenciar el teléfono o activar lo que es el sonido. Tenemos el botón de encendida y apagado justo debajo del slider y del otro lado opuesto tenemos el botón de volumen hacia arriba, hasta abajo. Yo en lo personal prefiero el botón de volumen del mismo lado del botón de encendida y apagado, pero así está como son los teléfonos OnePlus. Ok amigos, yo creo que sería un buen momento ahora mismo entonces para pasar a encender este equipo, ver cómo se ve la pantalla del lado de lo que son unas impresiones finales de lo que es nuestra primera manoseada del OnePlus 9 Pro 5. Ok, ahora estamos listos aquí para entonces lo que es la programación de la huella. Una de las cosas que yo vi efectivamente en otros revisados de youtubers es que la huella este año la han puesto extremadamente acá abajo, como ustedes se dan cuenta, lo cual lo hace un poco raro porque cuando uno agarra el teléfono de esta forma, más o menos tocas por aquí, ahora tienes que hacerlo acá abajo. No es necesariamente algo que vaya a impactar, como quien dice, dramáticamente el desempeño del escaneamiento, pero de repente pues te afecta un poquito lo que es el grip, el agarre. Ok, pasamos aquí con la primera desbloqueada, abrimos aquí lo que es la cámara, vamos a tomar una foto ahí a los zapatos que van pasando, vamos a utilizar aquí este zoom, ahí están, tienen bebés, ahí está la foto, vamos a ver cómo se ve, no se ve mal, no se ve nada mal, miren ustedes ahí, eso era con el telefoto o el 2X o 3X, que es el 3.3X que es el que tiene ahí, como ustedes lo ven, y ahí está el lente normal, el gran angular, y a nivel de lo que es video, ahí está, la tengo en 60, 4K 60, también puedes filmar en 4K 60 con el gran angular, y utilizar tu zoom de 3.3 a X y cambiarte. Excelente, y bueno, aquí les doy una panorámica rápidamente de lo que es la interfaz, aquí programé mi Google Fit, por supuesto el teléfono está corriendo en los 120 Hz de refresco, se siente muy fluido, aplicaciones recientes, los Quick Series, no tengo notificaciones ahora mismo, doble toque, apago la pantalla, doble toque, la enciendo, desbloqueo, como ustedes ven, la huella funciona bastante bien, simplemente porque la posición del pulgar es un poco rara, pero yo creo que no está tan mal, yo creo que mucha gente está exagerando con eso, y lo que es la barra aquí, ve el silenciador y vibración, súper agradable también. Vamos a agarrar una idea aquí de lo que es tocar video en 4K 60 HDR en YouTube, aquí están lo que son las resoluciones, escogemos 2160, vamos a subir el volumen al máximo, amigos, conclusiones finales de nuestra primera�ita, mera manoseada y desempaquetado de este teléfono OnePlus 9 Pro 5G, definitivamente lo de esperar, lo típico de OnePlus, un teléfono muy balanceado a nivel de lo que es fluidez, a nivel de lo que es hardware, me gusta cómo se siente en la mano, me gusta este color plateado, pero lamentablemente recoge bastantes, bastantes huellas, a nivel de la cámara realmente no puedo decir nada, todavía se va a tener que probarlo ya más adelante en un revisado completo, la pantalla me ha gustado bastante, sin embargo me parece que no termino de verla tan tan brillante, los nits de brillo no me parece que se vea tan brillante como se puede ver un iPhone 12 Pro Max o como se puede ver un Samsung S21 Ultra, pero vamos a verla en otras condiciones, ahora mismo no hay tanto sol, así que en general las impresiones son buenas, pero por supuesto que lo más que me interesa probar es lo que es fotografía y video, así que ahí lo tienes, lo que es el OnePlus 9 Pro en este color plateado, si lo tienes te felicito porque el teléfono se ve muy bien, déjame saber qué piensas, síguenos por Instagram y no te pierdas los próximos videos de revisados completos, comparativas de fotos y comparativas con otros equipos, nos vemos más tarde con más, chau chau.